¿Cómo puedes mejorar tu presencia en las redes sociales? Es humanizando tu marca. Si las personas se conectan con otras personas, no solo con producto o servicio. Así que muestra tu lado auténtico y genuino a través de tus videos. También comparte historias detrás de escenas y momentos divertidos. Esto también ayudará a construir una comunidad leal y mucho más atractiva. También, según datos y estadísticas, los videos Reels son tan poderosos para el crecimiento de las redes sociales. Así que estudios recientes han demostrado que los videos Reels tienen un alcance orgánico mucho mayor en comparación con otros formatos de contenido. Además, las personas usan más tiempo, ¿verdad? Se pasan más tiempo compartiendo Reels en comparación con publicaciones estáticas. Así que aprovecha esta oportunidad para llegar a una audiencia más amplia y generar un impacto más duradero. Recuerda, la consistencia es clave en las redes sociales y los videos Reels son tu boleto para tu crecimiento.